La peregrinación de la luz partió de la Plaza Divino Salvador del Mundo hacia la Catedral Metropolitana donde cientos de salvadoreños presenciarán la canonización de Monseñor Romero. Antes de su partida, distintos colectivos participaron de un acto cultural que incluyó baile, música y mucha alegría. De las actividades también fueron partícipes extranjeros que no querían perderse del acontecimiento histórico. Hoy nos hemos juntado como familia claretiana de nuestra congregación alegre para celebrar la fiesta de San Romero de América. Hoy es un día histórico para El Salvador y queremos compartir esta alegría con el pueblo. Y hoy es un día que para mí se hace justicia, un día de la Pascua, un día que Dios mira nuevamente El Salvador y que quiere seguir liberándolo de toda la opresión que ha vivido. Quiere decir que lo que hizo Monseñor Romero no quedó en vano. Su trabajo sigue y su legado sigue. Los peregrinos se unirán a los salvadoreños que realizarán una vigilia hasta las 2 de la mañana, hora en que Monseñor Romero sea declarado santo.